Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar del top de las camisetas de la Premier League 2020-2021 Se acabó de hacer top local, visitad de alternativa para que luego no lo veáis Hacemos dos tops, el de bonitas, el de feas, como he hecho toda la vida Así que nada, si te gusta este vídeo, déjate un like, ponme en comentarios cuáles son tus favoritas Y ahora sin más, empezamos Y comenzamos hablando con la camiseta del Arsenal, esta camiseta blanca Con detalles así como en rojo, que parece sangre, parece un diamante O parece, como a mí me gusta decir, el de American Psycho, ¿no? Va matando ahí a la gente y se le pega la sangre en esa chaqueta o chubasquero que tiene El caso es que esta camiseta, ya la analicé aquí, es una camiseta que mola Es raro que Adidas haga este tipo de cosas, por eso hay que apreciarlo Y yo la meto en el puesto número 7, ¿vale? Porque esto, a diferencia de los otros vídeos, es un top 7, no es un top 5 Así que hemos metido dos camisetas más y esta es la que yo meto en el último puesto No sé qué pensáis vosotros de la camiseta, es una camiseta que ya ves, ¿verdad? Que antes molaba, que ahora la hemos comado bastante Pero bueno, así es una camiseta que mola y está ahí, es original Y por eso, como digo, entra en el puesto número 7 Vamos ahora al número 6 En este caso vemos a la camiseta del Everton Me encanta ese color así como mostaza, creo que queda genial o dorado Creo que queda genial con el azul Creo que Hummel está haciendo buen trabajo con el Everton Es verdad que a mí Umbro me gustaba muchísimo Pero bueno, Hummel no está nada mal La primera equipación también podía haber entrado en este top perfectamente Porque está muy muy bien Pero me gusta más este, como digo, este dorado Es verdad que la camiseta es muy simple, no tiene mucho Pero a veces con jugar con el cuello, con las petinas Que la policía no arruine mucho la equipación Pues creo que queda bastante bien Y bueno, si yo esta camiseta me la tuviese que comprar Que no sé si me lo voy a comprar o no Sería con James, que eso también influye Y nada, como digo, esta camiseta Buena combinación de colores Buenas petinas, buen cuello Buena policía, la de Kazoo Creo que queda bien, o Kazoo, como se pronuncie Así que esta camiseta, como digo, puesto número 6 Y es que mi querida Hummel se tenía que meter aquí de alguna manera O sea, es que me encanta el trabajo que hace la marca inglesa En este caso, la metemos con el West Ham, ¿vale? En el quinto puesto Vemos una camiseta clásica Solo que es verdad que está utilizando los colores más oscuros Que antiguamente utilizaba el West Ham Además, si te das cuenta, este escudo es como algo distinto Sobre todo yo creo que por los colores a lo que estábamos acostumbrados Y me gusta mucho, como queda esa especie de rojo, vino, granate Como lo queráis llamar Y la azul cyan Es verdad que el Burnley también viste muchas veces así El Aston Villa Pero en este caso a mí, esta paleta de colores concreta del West Ham Me encanta, me encanta Umbro, me encanta el escudo Y por eso la tenía que meter sí o sí Es verdad que la publicidad de Betway fastidia bastante la equipación Si hubiese entrado en un color así azul cyan Hubiese quedado mejor Lo han puesto en blanco Creo que se puede comprar la camiseta sin publicidad Así que si queréis comprarla, yo lo haría así Y nada, pues una camiseta que mola un montón Quinto puesto Y desde aquí un saludo a Gran y Leo Leart Cuarto puesto para otra camiseta de Adidas En este caso la de los Wolves Creo que está bastante bien Ya os adelanto, la publicidad es horrible O sea, si la publicidad quedaría 1300 veces mejor Pero bueno, el concepto este de hacer como... No sé exactamente qué es Ver este patrón así como hacia abajo, como en flechas Me recuerda un poco a alguno que ha utilizado México Ya sabemos que Adidas también va a ir reutilizando Pues diseños y conceptos y tal Pero bueno, está bastante bien Es verdad que las pretinas parecen como enormes Han querido jugar con el naranja, con el negro Y se queda una pretina muy muy grande El cuello está bien aprovechado, el escudo de los Wolves También es un escudo muy muy bonito O sea, me gusta bastante El aidas en negro queda bien En general, naranja así amarillo potente Y negro quedan geniales La publicidad la ruina La camiseta no se queda sosa como en otros años Porque en este caso ese patrón que ha hecho Adidas A mí personalmente me gusta bastante Y por eso esta camiseta de los Wolves Tiene que entrar en el top 7 de mejores camisetas de la Premier League Y bueno, antes de pasar a la siguiente camiseta Es importante que si te está gustando el vídeo Dejes un like Y si te gustan las camisetas, suscríbete al canal Porque aquí solo hablamos de ello Así que te va a gustar También activa la campanita que en diciembre estoy subiendo dos vídeos al día Así que es importante que lo hagas Y ahora sí, sin más, continuamos Vamos ahora con la camiseta de Liverpool Una camiseta que yo tengo y que la dejo por aquí En Player Version es brutal Una camiseta que al principio me parecía muy básica Me ponía un poco triste que Liverpool abandonase New Balance Para empezar a vestir Nike Pero bueno, poco a poco me ha ido ganando Me ha ido gustando mucho Sobre todo es que creo que ha cambiado el color de la camiseta Y este de Liverpool ahora desprende mucho más Alegría, felicidad, entusiasmo Porque es verdad que New Balance utilizaba un color más granate Más oscuro Que es verdad que es mucho más clásico, más elegante, más bonito Pero este, no sé A mí me recuerda un poco a esa pasión Ese rojo pasión, ese rojo vivo Queda muy bien Y además el color secundario que he utilizado En este caso Nike queda guay Bueno, el color secundario, el terciario Porque al final creo que el secundario sería el blanco El terciario es azul así como clarito, celeste Mola un montón En cuello, en pretinas Queda muy muy bonita La publicidad no fastidia para nada Y pensé que es una camiseta muy simple Ya sabéis que a mí me encanta No la metí a las 30 mejores del año por muy poquito Que es una serie que estamos haciendo Te dejo por aquí información Y bueno, el caso es que esta camiseta de Liverpool me flipa Y por eso tenía que estar en el podio Vamos ahora con otra equipación Que también tengo En este caso es esta del Leeds Te dejo por aquí la review Es una camiseta muy muy básica De nuevo Adidas Ojo Adidas que está reventando este top Cosa rara Ya sabéis que a mí no me gusta mucho la marca alemana Pero bueno En esta camiseta del Leeds Me gusta bastante Sobre todo por los colores Ya sabéis que es una camiseta que homenajea Años atrás del Leeds No sé exactamente qué año Así que me lo podéis dejar en los comentarios Y me gusta un montón este color Así como no termina de ser negro Es un azul oscuro con el verde Luego le meten además el dorado Como un tercer color En las tres rayas de Adidas En el Adidas Queda muy muy bien El escudo del Leeds A mí no me gusta mucho No me convence Pero creo que queda bien en esta camiseta La hace bonita La publicidad tampoco la arruina Y pese a que sea una camiseta muy muy básica A mí me encanta Sobre todo como digo Por la combinación de colores Igual algún patrón Alguna cosilla así a destacar Hubiese estado bien Pero bueno El color dorado no le queda tampoco mal al Leeds Y por esta camiseta como digo Segundo puesto Y en el número uno Tenía que meter este camisetón de Nike Para el Brighton El escudo del Brighton Ya sabes que es mi escudo favorito de la Premier Es el que más me gusta Nike es una de mis marcas favoritas De hecho también es la que más me gusta Ese color me encanta Ese concepto tan retro O sea es que me parece súper retro la camiseta Me flipa La publicidad Fastidia toda la camiseta O sea sin publicidad sería la mejor camiseta del mundo mundial Una pena que la fastidie Pero no sé El tema del cuello también La hace una camiseta súper retro Las pretinas Ese color de azul Ese tono a mí Igual me transmite muchísimo Me encanta Y luego las líneas muy muy finitas en blanco Creo que quedan genial Como digo la publicidad La fastidia un poco Pero podría ser peor O sea He visto camisetas con este concepto Con publicidad Que todavía quedan peor Así que dentro de la camiseta Nos tenemos que disgustar Y luego lo que le faltaba ya a la camiseta Es el dorado Si antes estábamos hablando del Everton Lo bien que quedaba Pues aquí también en el Brighton Por supuesto Esta camiseta lo tiene todo para mí Buen concepto Una marca que me encanta Un escudo que me encanta Un color como el azul que me encanta Las pretinas y el cuello están geniales Me da ese aire retro Así que esta camiseta Indiscutiblemente en el puesto número uno De las que para mí son las siete mejores camisetas De la Premier League 2020-2021 Si te acabas hasta aquí Es importante que dejes un like También que te suscribas al canal Para más camisetas sobre fútbol También aquí te dejo un vídeo En el que hice mi top 5 De mejores camisetas De la Liga Española Importante que me sigas en Instagram Y que actives la campanita Porque estoy subiendo dos vídeos Al día en diciembre Muchísimas gracias por estar ahí Y mañana nos vemos Con un nuevo vídeo Adiós